Bueno, 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 pues aquí un truquito para cuando vayáis al campo y haya avispas, pues que no os molesten. O sea, no os pongáis nerviosos ahí a dar manotazos, a dar golpes y demás, pues porque os pueden picar. Les ponéis un platito aparte para ellas y las dejáis ahí tranquilamente. Y como veis, pues yo aquí enfrente de ellas, enfocando y no me hacen absolutamente nada. Está el plato recién puesto, lo pusimos enseguida, y veis que se están empezando a asomar. En un ratillo vamos a poner otro cancho de vídeo en el que ya había pasado más de tiempo y grabamos cuatro o cinco. Llegaron a haber hasta nueve avispas. Así que ya sabéis, cuando vayáis al campo, ponedle un platito, que lo único que quieren es comer. Y así podéis evitar, pues, sustos y picotazos.